Si lo que hablamos es de salud y de prevención, hacer una sentadilla con un excesivo peso y una sentadilla profunda va a traer lesiones, puede acargar lesiones de menisco, va a deteriorar los cartílagos. Lo importante es que yo escucho a muchas personas en el gimnasio, en la casa, con mis propios pacientes decir la sentadilla profunda va a destrozar tus rodillas, la sentadilla profunda va a demoler tu cartílago articular, lo va a desgastar o va a lesionar tus ligamentos cruzados o va a lesionar tu espalda y la verdad es... ¿Será cierto? ¿Será falso? Pero no se preocupe, yo soy Rafa, miembro del equipo élite de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales llamado Trap Academy y es hora de revelar un misterio más, aparte ustedes se merecen la verdad, así es que por eso vamos a hacer una pequeña sorpresa al final del video en donde vamos a revelar con estudios y evidencia científica actual cuál es la mejor opción para ti, si realizar una sentadilla profunda, realizar una sentadilla parcial o realizar una sentadilla paralela. Te vamos a decir cuáles son los beneficios pero también cuáles son los puntos negativos, para que tú puedas elegir correctamente dependiendo de tu edad, de tu condición, de tu experiencia al realizar ejercicio o si tienes ciertas patologías o dolores en las rodillas. Así que sean bienvenidos a la arena de Trap Academy. Todo este mito se desarrolla a través de que al realizar una sentadilla profunda, la rodilla se somete a mucho estrés, a mucha tensión y a mucha carga. ¿Pero qué nos dice la ciencia? Pues déjame decirte que un meta análisis que recopiló 164 artículos de evidencia científica nos demuestra que la rodilla se somete a la máxima presión y muchísimo estrés es cuando ésta se encuentra a 90 grados. O sea, cuando se realiza la sentadilla paralela, aunque usted no lo crea. Y conforme vamos bajando en la sentadilla, pues esa presión y esa tensión en la rodilla va disminuyendo. Pero ustedes se preguntarán, oye Rafa, ¿pero cómo rayos si es que la tensión disminuye conforme vamos bajando? Bueno, esto sucede porque cuando uno aumenta la profundidad en la sentadilla, primero utiliza mucho menos peso y segundo que cuando toda la musculatura posterior del fémur, o sea, la musculatura de los isquiotibiales o también llamado isquiosurales, hace contacto con las pantorrillas o trícepsural, la carga se distribuye por todo el cuerpo y no cae principalmente en las rodillas, como pasa con la sentadilla parcial o la sentadilla paralela. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Además que en una sentadilla, entre más profunda sea, pues hay una mayor flexión de la rodilla, lo cual va a equivaler a que haya un gran espacio entre las superficies articulares, tu fémur y tu tibia, lo cual también va a conducir a menor tensión en la rodilla. Por lo tanto, los meniscos, cartílagos, ligamentos y huesos son susceptibles a procesos metabólicos y anabólicos y adaptaciones estructurales funcionales, o sea, en español, que literalmente todas las estructuras de tu rodilla van a ser mucho más fuertes gracias al estímulo de una sentadilla profunda y a ese espacio intraarticular que se agranda cuando se realiza la sentadilla profunda. Así que la preocupación sobre los cambios degenerativos o pérdida de cartílago articular o aparente riesgo de condromalacia, osteoartritis o osteorchondritis en sentadillas profundas, pues son falsas. De hecho, es totalmente lo contrario, ya que en la sentadilla profunda trabajan muchísimos músculos y esto te va a dar como resultado el fortalecimiento de tu pierna de una forma armónica. Aparte de que va a ser súper efectivo para protegerte contra lesiones, ya sea que practiques algún deporte o en tus actividades de la vida diaria. Pero díganme, Trabacadimina, ¿nos quieren que les diga un dato perturbador? ¿Quieren que les dé un dato totalmente sorprendente? No será mucha molestia. No, no es ninguna molestia, mi querido profesor Jirafales. De hecho, en este meta-análisis nos dice este dato perturbador. Que el entrenamiento de sentadilla parcial y de sentadilla paralela con cargas supramáximas va a favorecer los cambios degenerativos en las articulaciones de la rodilla y la columna a largo plazo. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme! ¡Pero yo sé que no es verdad! ¡No! Desgraciadamente, sí es verdad. ¡No! Así es, esto quiere decir que al realizar sentadillas parciales o paralelas con cargas pesaditas pues va a provocar la degeneración del cartílago tanto en tus rodillas como en la columna. Cosa que no pasa con la sentadilla profunda por lo antes mencionado. Y ahora ya me los imagino a todos, incluyéndome a mí cuando hacíamos sentadillas parciales con un buen de peso que ni podíamos controlar. Pero también hay muchos casos en donde hay pacientes que hemos tenido que se lesionan por realizar una sentadilla profunda o cualquier tipo de sentadillas. Y el problema radica en tres factores importantes. La número uno que es muy común es que tú tengas una restricción o limitación en el movimiento de ciertas articulaciones, como por ejemplo el tobillo, la rodilla o la cadera. Lo cual te impide realizar una sentadilla profunda correctamente. No es que no quieras hacer la técnica correcta. Simplemente tu cuerpo se resiste. Simplemente tu cuerpo no da para realizar ese movimiento. Por el momento. Punto número dos. Alteraciones posturales. Si tú tienes alteraciones posturales importantes y específicas, como lo son hipercifosis, hiperlordosis, retroversión pélvica, anteversión pélvica, genuvalgo, pie equinobaro, pues no vas a realizar una técnica correcta por más que quieras. Y eso va a aumentar las posibilidades de una futura lesión. En cualquier tipo de sentadilla. No se preocupen que para eso estamos los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Para eliminar o disminuir esas alteraciones posturales. O en caso de que las alteraciones posturales sean muy graves, nosotros tenemos el conocimiento para hacer modificaciones a dichos ejercicios y así tener los beneficios de estos últimos. Punto número tres. No hay una correcta progresión en la carga en tus sentadillas. No hay nada de malo en cargar mucho peso. Y un claro ejemplo son los cargadores olímpicos. En donde cargan una monstruosidad de peso y no hay ningún tipo de lesión. ¿Pero por qué? Se preguntarán todos. Pues porque ellos empiezan entrenando progresivamente con cargas muy ligeras hasta llegar a pesos muy grandes sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué pasa con nosotros los mortales? Pues que algunos utilizan un peso excesivo. Lo cual va a provocar que hagas una técnica deficiente. Esto va a provocar que ni el cuerpo le des oportunidad de adaptarse correctamente al ejercicio ni a la nueva carga. Aparte, si cada vez que vas a entrenar pierna aumentas el peso, pues esto va a conllevarte a que tengas una muy mala técnica, que el cuerpo no se adapte correctamente y te lleve a una sobrecarga de tu sistema y a una posterior lesión. En resumen, aquí te van todos los beneficios de la sentadilla profunda. Número uno es la sentadilla que va a provocar el mayor incremento de fuerza muscular en general en todos los músculos de tu pierna. También tiene el mayor índice de rendimiento funcional. Si tú te dedicas a algún deporte, este ejercicio debe de ser básico en tu rutina si quieres aumentar tus capacidades en el campo. Pero si no te dedicas a ningún deporte, también aumenta tu rendimiento en tus actividades de la vida diaria, lo cual te va a garantizar a llegar a la tercera edad muy, pero muy saludable. Otro gran beneficio es que la sentadilla profunda te ayuda a prevenir lesiones en tus rodillas. Por lo tanto, es genial para tu salud articular. Esta información vale millones. Y por si fuera poco, la sentadilla profunda tiene el mayor índice de aumento de masa muscular general en todos los músculos de tu pierna de forma armónica, teniendo un mayor índice en el glúteo mayor y en el grupo de los aductores. Todo esto también lo dice en un paper de evidencia científica que les vamos a dejar en la descripción. Todos los links para que los puedan checar con mucha confianza. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Pero una de las desventajas de la sentadilla profunda es que la técnica debe de ser precisa y a muchas personas se les podría complicar realizarla de forma correcta ya que es una técnica con cierto grado de dificultad, por no decir que es la más difícil de realizar de todas ellas. Otra desventaja es que si tú sufres de tendinopatía del tendón rotuliano, pues es mejor evitar la sentadilla profunda ya que a mayor profundidad hay una mayor irritación de este tendón provocando pues el molesto dolor. Pero ¿cuáles son las ventajas de la sentadilla paralela? Pues déjame decirte amigo y amiga mía que una de las ventajas es que este ejercicio lo puedes realizar si es que tú tienes alguna restricción en tus articulaciones o falta de flexibilidad en algunos músculos, esta sentadilla es ideal para ti. También la sentadilla paralela tiene el segundo mejor índice en aumento de fuerza muscular y de rendimiento funcional general en tu pierna. Solamente por detrás pues de aquí, pues de la reina la sentadilla profunda. Otra ventaja es que puedes cargar muchísimo más peso que en una sentadilla profunda. Pero una de sus importantes desventajas es que al realizar esta sentadilla paralela con mucho peso por mucho tiempo pues desgasta los cartílagos articulares de tus rodillas y de tu columna lumbar. Las consecuencias podrían ser desastrosas. La ventaja de utilizar la sentadilla parcial es que nosotros como profesionales de la salud la utilizamos mucho en las etapas agudas de rehabilitación física, sobre todo en pacientes que han estado mucho tiempo inmóviles en cama o con pacientes que han tenido algún tipo de trauma en sus miembros inferiores o que vienen saliendo de operaciones ortopédicas ya sea en las rodillas o en la cadera. Y esto nos permite a ganar un poco más de arcos de movimiento, un poquito de fuerza y movimiento en general de la pierna. Pero su principal y gran desventaja es que si tú eres una persona relativamente sana que no tienes ningún tipo de lesión en las rodillas o que no te has operado de ellas o que no necesitas rehabilitación pues el incremento de fuerza muscular si es que tú haces este tipo de sentadilla va a ser mínima o nula en este caso. Además que hacer este tipo de sentadilla con mucho peso por mucho tiempo pues ya saben degeneración del cartílago articular en rodilla y en la columna sobre todo en la zona lumbar. Así es que si tú quieres hipertrofiar tus músculos de la pierna, quieres ganar masa muscular o quieres ganar fuerza de verdad que esta no es una opción para ti. De verdad, olvídalo. ¡Quedé como un tonto anoche! Así es que ahora ya saben casi todo acerca de la sentadilla profunda, la sentadilla paralela y la sentadilla parcial. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido pero sobre todo que lo pongan en práctica y que su conocimiento vaya creciendo como este hermoso girasol. Por un mundo más sano y con menos lesiones, esta fue la arena de Trav Academy.